El alma se pone inexorable en las raíces y otra vez Adiós penetrando los ojos, los camos, las muertes, las vías Trae la luz, avanza en el cabello, corriendo los pasos con miles de pies Sube las telas, hay amantes, hay ladrones que escapan, disparos, amén El alma se pone inexorable en el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello El alma se pone inexorable en el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello El agro praise yostero amplio, corriendo el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello, corriendo el cabello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!